Hola, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a restaurar este taladro a baterías. Además, también tendremos que reconstruir la vieja batería. Así que, dentro intro. Bueno, pues mi padre se encontró en el vertedero el otro día tirado este taladro. Así que, vamos a ver si podemos arreglarlo y ponerlo a funcionar. Es un taladro de marca AEG, aunque bueno, en otros países se comercializa como RITJIT. AEG pertenece al grupo Electrolux y supongo que harían algún acuerdo comercial entre estas dos marcas para vender este taladro. La batería en un principio estaba muerta, mostraba 0 voltios, así que vamos a cargarla con la fuente de alimentación que montamos en otro vídeo. Os lo dejaré por ahí arriba en las tarjetas de ese vídeo. La cargo a una tensión de 12 voltios o 12,2 voltios máximo y una intensidad de 1 amperio máximo, para por si acaso no sobrecalentar la batería. Mientras la batería se carga, vamos a ir desmontando el taladro. La batería se carga, vamos a ir desmontando el taladro del taladro del taladro del taladro del taladro del taladro. La batería se carga, vamos a ir desmontando la batería. La batería se carga, vamos a ir desmontando el taladro del 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 Como veis el taladro está muy sucio por el interior, así que vamos a limpiarlo con un poco de limpiacontactos. La circuitería y el motor parecen estar en buen estado, no se ve ningún chip quemado ni nada, así que es probable que el taladro funcione perfectamente, y simplemente lo que esté mal sea la batería. Gracias por ver el video. Vamos ahora a lavar todas las piezas de plástico para limpiarlas bien, y voy a quitarle también como unas salpicaduras que tenía de silicona o algo así que le habían caído encima. Para lavarlo estoy utilizando el jabón que os enseñé a fabricar en unos videos anteriores, así que os lo dejaré por ahí en las tarjetas del video. Aunque este jabón es más para lavar la ropa, pero bueno, para esto también sirve. Gracias. 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 Ahora que veo que más o menos está cargada la batería y aguanta un poco la carga, voy a limpiarla con el limpia contactos. No os preocupéis porque no conduce la electricidad. Y ahora vamos a montar el taladro para ver si realmente funciona o tenemos que arreglar alguna cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como veis el taladro funciona muy bien pero no todo es tan bonito. Bueno pues como veis el taladro funciona pero la batería está muy degradada. Al cabo de unos días ya perdió la carga y no es capaz de entregar la intensidad suficiente para este motor. Este fenómeno es el de la resistencia interna y ya os lo había explicado en un video anterior. Así que os lo dejaré ahí arriba en las tarjetas. Entonces yo como vi que el taladro original funcionaba y que el problema era de la batería lo que hice fue comprar el cargador original de este taladro. Os dejaré links de compra en la descripción. Como veis ahí se niega a cargar esta batería porque está mal. Ahora veremos por qué. Y lo que sí que os voy a recomendar encarecidamente es que no os compréis ni por asomo este tipo de cargadores. Este cargador como veis solo tiene dos contactos y solo va a hacer la carga de la batería pero no la va a balancear. La batería de este taladro no trae ninguna regulación interna entonces es muy muy importante que os compréis el cargador original aunque sea un poco más caro. Si queréis que la batería os dure tiempo o incluso que no os explote. Entonces yo aquí podía haber comprado una batería de reemplazo o lo que vamos a hacer en este video que va a ser reconstruir esta batería. Principalmente elegí reconstruir esta batería porque me salía mucho más barato comprar las celdas por separado que como veis son unas celdas 18650 y así también sé que celdas le pongo a esta batería. En una batería de reemplazo podíais estar pagando bastante dinero y las celdas que os meten en esa batería podrían ser una basura. Las celdas que utilizaba originalmente esta batería son unas Samsung y tienen una intensidad máxima de descarga de 23 amperios y tienen una capacidad de 1500 miliamperios hora. De ahí que la batería de este taladro ponga 12 voltios 1,5 amperios hora. Como veis aquí una de estas celdas parece estar en buen estado pero el resto de celdas, las otras dos están en muy mal estado y es por eso que esta batería no funciona perfectamente. Entonces vamos a tener que reemplazar esas celdas que están en mal estado. ¿Podríamos reutilizar la que está en buen estado? Pues sí, teóricamente podríamos reutilizarla pero es una batería que ya está también degradada, tiene sus años de uso y ya de poner celdas nuevas gastamos un poco más y compramos tres celdas y reemplazamos todas. Así tendremos una batería bien balanceada y que nos durará muchos años. Las baterías que yo voy a estar instalando son una batería bien balanceada. Sonny Murata con una intensidad de descarga de 30 amperios. Siempre, siempre utilizar celdas con una intensidad de descarga igual o superior a las celdas originales de la batería. Y una capacidad de 2100 miliamperios hora. Así que vamos a estar aumentando la capacidad de cada celda en 600 miliamperios hora. Y para fabricar la batería estoy utilizando la soldadora de punto casera que hicimos en un vídeo anterior, os lo dejaré por ahí arriba en las tarjetas. Ni se os ocurra soldarlas con el soldador de estaño como hace mucha gente. Sí, os puede funcionar pero degradaréis la batería y la acabaréis estropeando. Así que echarle un ojo al vídeo de la construcción de la soldadora de punto que la podéis fabricar por muy poco dinero con un transformador de microondas y os funcionará muchísimo mejor. Como veis, en una soldadora de punto yo puedo tocar la soldadura prácticamente según termino de hacerla. En cambio, con un soldador de estaño no creo que podáis hacer eso. Así que aquí os doy una idea de lo poco que se llega a calentar la batería con este método de soldadura. Así que aquí os doy una idea de la batería con este método de soldadura. ¡Suscríbete al canal! Esta batería concretamente utiliza tres celdas en serie y a cada celda tendremos que soldarle los cables de balanceo para que el cargador sepa a qué tensión está cada celda individualmente. Y ahora que ya hemos reconstruido la batería vamos a ver qué tal se comporta. Como veis en el taladro funciona perfectamente pero la cargará el cargador. Y si, como veis ahí, el ciclo de carga se inicia perfectamente. Rojo sin parpadeo y verde parpadeando. Y al cabo de un rato, rojo se apaga, verde queda encendido y la batería ya está cargada. Como veis ahí nos entrega una tensión de unos 12,4 voltios que es correcta. Así que ahora ya que hemos mejorado esta batería vamos a cambiar la pegatina de información de 12 voltios 1,5 amperios hora a 12 voltios 2,1 amperios hora. Así que por menos de lo que cuesta una batería de reemplazo y mucho menos de lo que cuesta una batería original hemos cambiado las celdas de esta batería y también hemos aumentado su autonomía. Hostia, veis ahí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!